¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no me deja aquí a la mina ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu camina? Y ese fuego te quema con el fin, el todo te convierte en fiel Con una mano arriba, sin cura sola, la media me levanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!